Bienvenido Bienvenido Desfruttar el míe Colta Si tus sueños cumplir Hoy seré Para ti I'm the queen of the night-the queen of love La reina de la noche I'm the queen of the night-the queen of hearts La reina de la noche La noche y reina es la pista de baile No me hagas sombra a nadie I'm the queen of the night, the queen of the night La noche es para mí, mi vida, mi pasión No necesito más ver veras como soy yo I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche I'm the queen of the night, the queen of hearts La reina de la noche Mi trono es la pista de baile No me hagas sombra a nadie I'm the queen of the night, the queen of the night La reina de la noche La reina de la noche La reina de la noche